Saber entender a la juventud para construir la sociedad del mañana ha sido por muchas décadas una asignatura pendiente. Sin embargo, esta pregunta se agudizó cuando llegó el nuevo milenio y todos se preguntaban, ¿qué es lo que piensan los jóvenes? Bueno, esto está relacionado sumamente con la ética y es por eso que el día de hoy, domingo, como estamos haciendo costumbre, traigo para ustedes la recomendación del libro Ética de Urgencia, de Fernando Zabatero. Espero que les guste. ¡Comenzamos! Los temas de ética deberían interesar tanto a las personas religiosas como a las que no lo son, Fernando Zabatero. Como ya lo he mencionado en videos anteriores, soy del tipo de lector que si bien es cierto ya tiene sus gustos definidos en cuanto a la lectura, me gusta mucho ir a bazares o a ventas de garaje para ver qué libros están en venta y si alguno me hace ojitos, lo tomo y me lo llevo. Así me pasó con el libro Ética de Urgencia, de Fernando Zabatero, quien, aparte de ser escritor, es profesor de universidad y también es filósofo. Como lo dice el autor en su prólogo, este libro nace de las constantes preguntas realizadas por sus estudiantes en cátedra y lo interesante de todo es que, al hacer un compendio sobre ellas, el autor se dio cuenta que el tema central versaba sobre la ética. Algo bastante interesante, ya que en cada pregunta que se formula y que se responde, el tema central sigue siendo la ética y eso le da sentido a toda la obra. Partiendo claro del que es el tema central de este libro, el autor pone en perspectiva de todos nosotros como lectores distintas temáticas, bastante llamativas por cierto, como la felicidad, las nuevas tecnologías, el mundo que viene, los derechos y la verdad. Y digo que es bastante interesante porque, posterior a que nos da estos significados, es ahí cuando el autor nos dice que, desde su percepción, la ética es esa reflexión que realizamos antes de actuar y lo que mueve dicha acción. Sólido planteamiento que es acompañado de la siguiente afirmación. Estamos destinados a construir nuestro destino sin segundas oportunidades. Por ello, es fundamental siempre estar consciente de las consecuencias y así también de todo aquello que vendrá posterior a las decisiones que tomamos. Aparte de abordar el tema de la ética, quizá el segundo tema más importante que se aborda dentro de este libro es la educación. ¿Y por qué digo que es el segundo tema más importante? Bueno, pues es que en todas las preguntas, o casi la mayoría, el autor resalta que quien tiene una buena educación, quien tiene una buena base de valores, será casi imposible que se le mueva a hacer acciones que lo perjudiquen a él, pero principalmente que pongan riesgo a quienes lo rodean o que inclusive impacte negativamente dentro de la sociedad. Por eso es que este punto, la verdad tengo que decirlo, me gustó muchísimo que se abordara de esta manera, ya que en pocas ocasiones el abordar el tema de la educación es visto desde una perspectiva como bien social, más allá de un bien personal. Otro tema bastante atractivo que el autor pone sobre la mesa y que quizá no le da la importancia que a mí me hubiera gustado quizá en el volumen del libro, me parece que es los derechos de copyright o los derechos de autor en este caso. El autor crítica severamente el que por la red estén circulando libros que fueron escaneados, que fueron subidos en formato PDF, pero que no le dan al autor, al escritor, aquello para remunerar el producto de su obra. Se me hace bastante interesante porque yo como el autor también estoy en contra de las lecturas en línea y no tanto por el hecho del formato. Si bien es cierto, nada sustituye la experiencia de tener un libro en la mano, me refiero más a estar leyendo algo que no motiva siquiera a la casa editorial o al escritor para seguir produciendo más y más libros. Creo que es un tema que tiene bastante tela que cortar y se me hace bastante interesante. Pero bueno, también lo dejo aquí para ustedes. Pensar la vida para abandonar la ignorancia y así disfrutar la propia vida es quizá la última premisa importante que deja el autor en su obra. Y es que las cosas importantes jamás se encontrarán escritas en una agenda, sino que son aquellas pequeñas cosas que suceden en nuestro día a día que le dan sentido a nuestro caminar. Por eso, la ética como aquellas demás cosas importantísimas y fundamentales para construir nuestro futuro es un tema que siempre estará presente en nuestro caminar, ya que al momento de reflexionar en nuestras acciones y al momento de pensar en aquello que motiva dichas acciones, estaremos reflexionando en la imagen que queremos que se proyecte de nosotros, pero mayor aún en la imagen que nosotros queremos construir para nosotros mismos, no para mentirnos, sino para construirnos y para forjar el hombre que queremos llegar a ser el día de mañana. Por lo cual, se me hace fundamental esta premisa, ya que si pensamos bien lo que queremos hacer, sin duda alguna atraeremos todo aquello que nos ayude a ser mejores ciudadanos, mejores personas, pero también mejores compañeros de vida. Concluyo con la siguiente frase del autor, que sin duda alguna le da sentido a toda su obra. Como lo dije en un inicio, soy de los que piensan que este tema tiene que estar más presente en los libros, y es que yo estoy seguro que aunque hay cientos de libros de ética, a la mayoría de los lectores no le atrae tanto acercarse a este tipo de temas, por eso yo les invito a que se acerquen a este tipo de temas, y a que si encuentran este libro de Fernando Sabater, no lo dejen pasar, ocúpenlo, y también saquen lo más importante para sus vidas. Les agradezco mucho haber visto este video, les invito a que le dejen un like, que me dejen su comentario, qué les pareció este libro, y nos seguimos viendo quizá la próxima semana. Gracias por la espera, Dios les bendiga, y nos vemos pronto. Adiós. Adiós.